Hola amigos de los canarios, hola amigos de youtube Hoy os voy a enseñar Los productos que se necesitan Y materiales que se necesitan para tener Un pequeño viario, un aviario amateur Y un aviario deportivo Primero, que os hace falta Jaula, una jaula Como primero, es fundamental Jaula, hasta aquí el corte Esto es de 50 centímetros Aunque de 40 centímetros que es de tamaño Pudierais criar ya canarios Con 40 centímetros el tamaño mínimo Aunque yo recomiendo 50 Y si podéis, siempre jaula de dentro ¿Por qué? Porque os permite separar individualmente Podéis ponerlo a 3, a 4, partirlo para 2 Como queráis, os da mucho fuego Como un voladero, como cría, como todo Por eso yo siempre jaula de dentro o grande ¿Qué necesitáis para tener? Si vais a empezar la primera vez la cría Productos mínimos que necesitáis Para mí, el arpiste como es normal Los bebederos Gril, grill, sepia, nido, los portanidos, nido Y estas dos medicinas Como mínimo Vitamina E para el celos y antiamáticos Esto es lo mínimo que necesitáis Para tener vuestro primer aviario Lo mínimo Y así nos vamos un poco más amateur Que nos vamos a ir subiendo ya De categoría de tener varias parejas Y ya Bueno, ejemplares Esto os recomiendo AD3G Vermicida Tabernil pomada Pulmonzar Ya el pulmonzar Ya lo he dicho Ya para qué vale todo Si no sabéis algo para qué vale Insectonis Para los nidos Complejo Total Y carciocolina P Esto es para aviarios Amateur Que es Esto Más esto Ahora ¿Qué necesitáis? Si vais a un aviario deportivo Mira Esto es ya Comida profesional Piento Piento de carayos Legatí Y este también Que lo voy a probar este año Piento de mantenimiento rojo De la marca Cerino También lo voy a ir a probar este año Ve cómo me va Esto es pienso Es la semilla molida de aquí Tetraciclina Oxi Tetraciclina Que te viene ya Con antibiótico Para los pájaros débiles Esto es lo mejor que hay Muy barato Vale 3 euros Sobre 100 gramos Y os aseguro Que es lo mejor que hay De para curar Y Promoto 43 Es el mejor Para mí De los mejores De los mejores Chocos de vitamínicos Que hay Para aviarios deportivos Aparte Jaulo y bebederos Y ahora les voy a enseñar Limpieza Eso sobre todo Todos los más Que yo tengo Jeringuilla Antiestrés Bioserines Bioserines Lestones Complejo B Lo de tomillo Aparte para aviarios deportivos También El noche y día Que lo tengo puesto Pues adelanta el celo Además voy a enseñar hoy Una cosa que no he mostrado nunca Aparte El limpiador de semillas Que os sale Por aquí Las cáscaras malas No vale Y es muy rápido Si tenéis ya Abundantes paredes Cámara fotográfica Voladero Que por cierto Estoy construyendo Muchos voladeros En otros sitios Porque aquí Ya es que no me entra Estoy construyendo Unos 8 voladeros De 2 metros Por uno Por uno De profundidad Y ya os enseñaré Cómo se hacen Más jaula Todavía Siempre jaula Una cosa que os recomiendo Siempre tener Por cada 10 cosas 3 más Os digo 3 con 10 comederos Pedir 3 más Que nunca está Siempre en la seguridad Todo esto Está lleno de cosas De canarios Todo Toda esta caseta entera Menos las herramientas Pero mirad Los nidos italianos Aquí siempre Tener de sobre Vuestras bizcocheras Para el grill Siempre mirad Todo lo que tengo Los comederos de sobra Que nunca siempre Se rompe algunos Palos Y portamatería Para un nido Tengo muchos Los palos Esto es para cuando salgan Los primeros Canarios Las otras pastas blancas Tengo mordidas Siempre Siempre Bebederos de sobra Bebederos de sobra Siempre Como he dicho Por cada 10, 4 o 3 Siempre Las aulas aquí de canto Los portas Las portamaletas de canto Esto que lo pondré En mi nuevo viario Que el año que viene O lo voy a enseñar En mi nuevo viario Estos son portarrollos De autolimpieza Con un rollo Se pone Y se limpia El aviario completo Aquí tengo bañera Y os Me faltaría Vídeos Para enseñaros Todo lo que tengo Allí tengo Más cosas Pero mirad Todo el material Que tengo Pero para el aviario Para empezar Lo que he dicho Mínimo Estos productos Y si tenéis alguna duda De algún producto Para que vale Ponerlo bajo ¿Vale? Pues hasta otra Amigos de los canarios Hasta otra Amigos de los youtube